El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a reconstruir en cinco años la Catedral de Notre-Dame de Francia, luego del incendio que la dañó gravemente. El mandatario calificó la tragedia como una experiencia traumática no solo para Francia, sino para todo el mundo, al tiempo que destacó la capacidad de unión ante la tragedia. Asimismo, dijo que después de este periodo de dificultad, habrá uno de reflexión y de acción, por lo que aseguró que no dejará que la situación se le escape de las manos. El presidente francés también rindió un homenaje a los bomberos, que trabajaron toda la noche para combatir el incendio que destruyó una parte de la cubierta de la Catedral. Notimex.